Bueno, os he pasado unas hojillas más que nada para que, porque en los informes la coordinadora estatal la verdad es que son un trabajo muy importante, es un trabajo muy necesario pero son unos tuchos considerables. Entonces, presentar el informe está muy bien pero es un poco como un masaje de datos. Es demasiada información en demasiado poco tiempo. Así que para no tener que ni esforzarse en recordar lo que no se quiera ni en almacenar en la cabeza lo que se puede almacenar en los bolsillos, que es lo más civilizado, os reparto unas fotocopias con los datos y nos solucionamos eso. Si alguien quisiera luego ver el informe completo, el informe completo se puede descargar en el propio papel que os he repartido, viene en la dirección donde se puede descargar el informe completo, que es un tocho de 300 páginas, con todos los casos desarrollados. Entonces, claro, caso a caso, a caso, a caso, pues nos encontramos con muchísima información. Presento un poco la coordinadora. Yo soy miembro de Salaketa Vizcaya, que es una asociación de apoyo a presos que llevamos desde el 83 trabajando. En otras ocasiones me habéis acogido en este espacio para hablar de incomunicación, para hablar de CIES, para hablar de lo que vaya tocando, para qué hacer en caso de detención, etc. Salaketa es parte de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura y como parte de esa coordinadora colaboramos en la redacción y en la elaboración de los informes anuales. Y la verdad es que este año 2017, como ya veréis, se podría haber subtitulado algo así como un 1 de octubre en Cataluña, pero todos los años siempre hay una situación excepcional o siempre hay un caso específico que es el que acapara los focos. Pues hace anteriormente fueron las muertes de Tarajal, hace tres años, pues en el 2011 fue el desalojo de Cucucha, en otros años se ha ido del desalojo en Cambies, no sé qué, siempre el 15M pues fueron las manifestaciones de rodear el parlamento y estas cosas. Entonces digamos que todos los años hay como un tema grande que a veces, hay que darle la importancia que tiene, pero a veces oculta un poco la realidad más grave, que es la de que todos los años y sistemáticamente, como ahora os explicaré un poquito, hay un montón de situaciones de tortura en el Estado español. Ya ha dicho Carlin, es que la tortura es algo sistemático y como sistemático no es que ocurra siempre, pero lo que ocurre, lo que significa es que hay un sistema de aplicación o de no aplicación de la tortura. Al final la tortura es una herramienta del Estado, una más, de las herramientas del Estado, cuando quieren la aplican, cuando quieren no la aplican. Un ejemplo muy claro para mí de esta dinámica es el que durante muchos años la mayoría de las denuncias venían de situaciones en detención incomunicada de personas que estaban privadas de libertad, acusadas de pertenencia a ETA o a Grafo o a la banda armada del momento. Cuando estas situaciones, porque ha dejado de existir esas luchas, se han parado, de repente se ha dejado de aplicar la incomunicación y han desaparecido ese tipo de situaciones y ese tipo de denuncias. ¿Significa esto que ya hayan dejado de aplicar esa tortura? No. Significa básicamente, como ahora no más necesitan, la tienen ahí un poco aparcada, pero no se ha volvido el régimen de detención incomunicada y si en algún momento quisieran volver a aplicarlo de una manera más sistemática, pues el régimen existe, la legislación vigente lo ampara y la Audiencia Nacional sigue estando ahí para que cuando quieran y a quien quieran se le puedan aplicar determinadas políticas de excepcionalidad y el que pasa por ahí está en una situación, por un lado, de alto riesgo de ser torturado y por otro lado está en unas condiciones que en sí mismas, la detención incomunicada en sí misma, aunque no te toquen un pelo, ya implica de por sí un maltrato porque viola derechos fundamentales como el acceso al abogado de confianza, la comunicación del espacio y del lugar de detención a la familia directa, una prolongación del tiempo de detención superior a las 72 horas, porque ahora mismo se pueden estar hasta 5 días detenido en comisaría, tenido un comunicado en comisaría, con una ampliación de otros 5 días en prisión, con lo cual puede haber una incomunicación ininterrumpida de 10 días según la legislación vigente y una cosa es que no lo estén aplicando y otra cosa es que no lo puedan aplicar, entonces una y otra vez, en la coordinadora siempre decimos que hasta que no se acabe el régimen de detención incomunicada no se lo podrán aplicar y que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La coordinadora denuncia este tipo de situaciones junto con otras y llevamos desde el 2004 que nos juntamos unos locos ahí en Madrid para ver cómo organizábamos toda esta información y cómo hacíamos algo de visibilización sacando un informe anual, todos los años sacamos un informe con todos los casos que conocemos. Lo primero que hay que decir es que los casos que conocemos no son la totalidad de los casos reales, son simplemente los casos que conocemos. Y cuando analizamos los datos nos damos cuenta de que tenemos más casos de los lugares donde hay representantes de la coordinadora que de los lugares donde no hay representantes de la coordinadora, lo cual tiene su lógica porque tenemos más capacidad de acceder a la información, pero también eso nos dice que probablemente no es que nos esté torturando donde no hay acceso a los datos, sino simplemente que como no hay acceso a los datos no nos enteramos. Entonces hay muy pocos casos de Extremadura, hay muy pocos casos de Castilla-La Mancha, hay muy pocos casos de Asturias, hay muy pocos casos de Cantabria porque no tenemos presencia de la coordinadora y no tenemos la capacidad de llegar a las denuncias. Hay muchísimos casos de Madrid, hay muchísimos casos de Andalucía, de Cataluña, porque son los territorios donde más presencia de la coordinadora hay. La única excepción en los últimos años es Euskal Herria, que hay mucha presencia de la coordinadora, pero que en los últimos años, como veréis, ha habido muy pocas denuncias, lo cual tiene su lógica y es que se ha dejado de aplicar determinadas políticas de excepcionalidad. Entonces ese territorio que antes estaba siempre en los que más denuncias presentaba, desde que la lucha armada ha desaparecido, pues los casos denunciados también han bajado bastante. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo un poquito mientras os presento el informe. Nosotros eso sí utilizamos, hay un montón de definiciones de tortura. Por ejemplo, el Código Penal español tiene una que no nos gusta, el Comité Internacional Latinoamericano tiene otra que en mi opinión es la más completa, pero como no estamos en Latinoamérica, pues usarla aquí sería un poco como forzado. Y entonces en la coordinadora desde el 2004 optamos por la definición de la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la tortura y otros malos tratos o tratos inhumanos y negarantes, que es esta. Se entiende por tortura todo el acto por el que se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella, o un tercero, información, una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que haya cometido, intimidar o coaccionar a esa persona, siempre que los dolores sean infligidos con un funcionario público u otras personas en ejercicio de funciones públicas o a instancias suyas o de su consentimiento. No es cualquier funcionario público, no es un alcalde, es un funcionario público de seguridad, un policía, un militar, un funcionario, digamos, esto nos deja fuera hospitales, nos deja fuera psiquiátricos, nos deja fuera colegios, donde también puede haber malos tratos y puede haber malos tratos muy violentos, pero que no entrarían dentro de la definición de tortura. Aunque, por ejemplo, si entrarían los de un grupo paramilitar que esté a las órdenes de la policía o financiado o instigado por la policía, unos GAL, etcétera, etcétera, para que os hagáis una idea. Bueno, pues según esta definición, en los 14 años que hemos hecho informes, hemos conocido 3.600 situaciones que han afectado a 9.085 personas. Para nosotros la situación es esa circunstancia en la que se dan las torturas o en las que se dan los malos tratos, pero esa situación puede afectar a una o a varias personas. Por ejemplo, una situación en la cárcel, entra en un chabón o le da una paliza a un preso. Esa es una situación afectando a una persona. El desalojo de una Ocupa. Una carga policial que hay 35 personas lesionadas. Esa es una situación y 35 personas afectadas. Entonces nosotros contamos las situaciones y contamos las personas por separado porque tiene su importancia, porque es una manera de visualizar si las lesiones son concentradas, si se ha habido una, normalmente cuando hay una movilización social, suelen ser situaciones que afectan a más de una persona. En cambio, en un desalojo o en una circunstancia más individualizada, digamos, o una persona que está detenida en un calabozo de una comisaría, las situaciones suelen ser más individualizadas. Entonces, el hacer ese distingo a nosotros nos ayuda mucho para, sobre todo en determinados años, visualizar si las agresiones han sido más en espacios de custodia, donde suelen ser individuales, o en la calle o en vía abierta, donde suelen ser más colectivas. Vale. Pues en los 14 años, para que os hagáis una idea, esta es la tablita de qué años ha habido más personas afectadas, menos personas afectadas. Si os dais cuenta, las situaciones más o menos mantienen una línea. En cambio, el número de personas afectadas tiene unos picos bastante considerables. No es casualidad que 2011 y 2012, que coincide con el movimiento de apogeo del 15M, haya una subida de bastantes personas afectadas. Y luego el 2014, que fue un año también de mucha movilización social y sobre todo fue un año en el que hubo muchos saltos masivos a la valla de Ceuta y Melilla, también fue un momento de pico de personas afectadas. De todas maneras, el 2017, en cuanto a personas afectadas, bate el récord de la serie histórica por el 1 de octubre. Porque en el 1 de octubre en Cataluña nos encontramos con que más de 500 personas fueron lesionadas por Guardia Civil y Policía Nacional en varias situaciones que se dieron a lo largo de toda Cataluña en un único día, en una movilización popular masiva, intentando hacer un referéndum que en algunos sitios se pudo, en otros sitios no, que fue declarado ilegal por el Estado, pero que en el fondo es una movilización social muy potente y muy importante. Pero no fueron muchas situaciones. Fueron muchas personas afectadas, pero las situaciones fueron los colegios electorales donde hubo cargas y realmente, cuando se pone en perspectiva, no fue ni un 10% de los colegios electorales donde hubo cargas policiales. Eso sí, fueron muy espectaculares, fueron muy violentas y afectaron a muchas personas. En concreto, en el 2017 hubo 224 situaciones y hubo 1.014 personas afectadas. Para que os hagáis una idea, el 1 de octubre por sí solo podría ser un informe completo de la coordinadora. Tenemos informes en los que ha habido menos personas afectadas, por ejemplo el 2013, el del 2009 o el 2015 y el 2016 hubo menos personas afectadas que en un solo día en Cataluña, el 1 de octubre del 2017. Yo creo que este gráfico visualiza mucho la brutalidad policial que hubo ese día y que sistemáticamente es negada por los poderes del Estado. De hecho, parece ser que los que sufrieron más fueron los pobres policías y guardias civiles que tuvieron que estar ahí en el arquito del Piolín, sufriendo unas dietas, vamos, horribles, como si hubieran ido ahí de vacaciones. Bueno, lo mismo. Evidentemente la distribución territorial del año 2017 tiene un sesgo brutal, que es que en Cataluña, pues contando las 541 personas del 1 de octubre más las demás personas que a lo largo del año sufrieron algún tipo de tortura o de maltrato policial, pues nos encontramos con que son 619. Es decir, casi dos de cada tres personas agredidas en el 2017 lo fueron en Cataluña. Esto también nos permite visualizar el grado de intensidad represiva que hubo, porque aquí entran también la huelga general del 3 de octubre, entran también las de intervenciones policiales previas, pero por ejemplo no entran, no están contabilizadas las agresiones de neofascistas y fascistas que también se han dado en Cataluña, porque a día de hoy no se puede demostrar que haya un vínculo, aunque probablemente lo haya, con fuerzas de seguridad del Estado o incluso que sean agentes de seguridad del Estado, de paisano y fuera de servicio, que probablemente lo sean. Pero como no podemos certificarlo con luz y tachígrafos, entonces han quedado fuera. O sea, que todavía podríamos haber ampliado un poquito más la cifra de afectados del 1 de octubre, pero nos hemos restringido a los que tenemos bien certificados. De hecho, nosotros contabilizamos 541 afectados ese día, cuando la Generalitat, con datos oficiales, dijo que habría como mínimo 835 personas, pero como los datos que ofrece la Generalitat no cubren los criterios que nosotros utilizamos, para que os hagáis una idea, nosotros necesitamos saber el sitio en el que se ha dado la agresión. El pueblo de Tal en la carga de la Guardia Civil, ¿no? Y la Generalitat dio sus datos por centro sanitario en el que se atendieron las personas. Claro, un mismo centro sanitario puede atender a personas de distintos municipios. Y entonces, de repente, si no nos dicen en qué municipio ha sido la agresión y solo nos dices en qué centro de salud se ha hecho la atención médica, nosotros decimos, pues sí, a esta persona le han hecho una atención médica, pero no podemos certificar si ha sido una carga policial, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en qué pueblo, en qué colegio electoral. Entonces, no cubren nuestros criterios, digamos, de vamos a ser rigurosos, vamos a hacer bien las cosas. Pero claro, como la Generalitat lo que está acostumbrada es a ocultar las torturas en sus cárceles y no hacer públicos los informes de la... pues no tienen costumbre y no saben muy bien cómo hacer estas cosas. Y no hemos podido ni utilizar todos los datos oficiales que tenemos porque están mal recogidos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado los datos de movimientos sociales, de colectivos de la coordinadora y aquellos en los que tenemos una garantía documental de dónde ha sido la agresión y que el agresor ha sido realmente un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, el 1 de octubre, Guardia Civil y Policía Nacional. Porque los Mossos que anterior y posteriormente recibieron denuncias, el 1 de octubre no recibieron ninguna. Bueno, dicho eso, Ceuta es la segunda porque en Ceuta la valla está muy malita y todo lo que es la frontera sur Ceuta y Melilla está fatal, pero Melilla no está tan mal como Ceuta y en el 2017 también ha habido bastantes cargas y bastantes problemas. Y luego Madrid, porque en Madrid, entre que se concentra mucha movilización social, mucha protesta social y que es una ciudad muy grande, pues Madrid todos los años suele estar en el top 3. Lo que pasa es que normalmente suele estar la primera o la segunda, ¿no? Aunque esté la tercera es casi que novedad. Esto en cuanto a la distribución territorial. Otra distinción que nosotros hacemos es por las circunstancias de la persona agredida. Y ahí nosotros tenemos una serie de categorías. La primera es detención incomunicada, que ya os digo que en informes de años anteriores era como donde venían la inmensa mayoría de los casos. Hemos tenido años de tener 80 y 90 denuncias en régimen de incomunicación, pero desde el cese del fuego unilateral de ETA, la verdad es que no ha habido ninguna denuncia de torturas en detención incomunicada. O sea, que estoy hablando de los últimos tres informes, en 2015, 2016 y 2017. Esto a mí lo que me demuestra es que el que tiene el botón de aquí a este se le tortura, tiene el botón de a este no se le tortura. Esas son decisiones que vienen de arriba. La segunda categoría es la de movilizaciones sociales, que en el 2017 ha sido pues eso, casi dos de cada tres personas afectadas, 86 situaciones y 618 personas afectadas. Evidentemente las agresiones durante movilizaciones sociales suelen ser agresiones colectivas, entonces son situaciones que suelen afectar a más de una persona y por eso hay tanta diferencia entre el número de situaciones y el número de personas afectadas. Estaríamos hablando de media, 8 personas y media afectadas en cada situación. Migrantes, 56 situaciones, 287 personas afectadas. Aquí vuelve a pasar lo mismo, hay muchas situaciones que son colectivas, los saltos a la valla, pero hay otras que son individuales. Y en el 2017 ha sido preocupante el aumento de agresiones a manteros, a personas que están vendiendo en la venta ambulante en lo que conocemos como top manta y que están ahí con su mercancía y que llega a la municipal de turno, normalmente la de Barcelona o la de Madrid, que son las más dadas a tener la mano larga en estas cuestiones y no sólo te quitan la manta con todo el material y todo lo que sea, sino que además normalmente te detienen para darte una orden de expulsión y en el proceso pues te sueles llevar un par de guantazos o más. Entonces ese tipo de situaciones ha habido varias. Otra permanente en todos los informes son las personas presas y aquí si os dais cuenta las situaciones son 58 y las personas afectadas son 59. Esto lo que nos viene a decir es que el tratamiento individualizado del que habla la prisión suele ser que las hostias te la dan individualmente, de uno en uno, aunque en alguna circunstancia le dieron a dos. Pero vamos, dicho eso, la media, luego veremos que la media de personas presas afectadas suele variar. Pues este es un año de pocas denuncias conocidas. Con esto no quiero decir que hayan pegado menos que otros años. Digo que hemos conocido menos situaciones que otros años. Pocas situaciones conocidas, la media suele ser entre 60 y 70 al año. Ha habido años que se ha ido de madre y ha pasado de 100 y este año pues se ha quedado un poquito por debajo. Pero está como, ya veréis que es como una línea bastante constante. Las agresiones en presión son una realidad que sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí y por eso los presos en huelga de hambre es la primera reivindicación que hacen, que se acaben las torturas. ¿Esas son las denuncias que se aceptan? No, esas son las denuncias que nosotros conocemos. Luego el recorrido que van a tener esas denuncias a lo mejor ni siquiera ponen la denuncia en el juzgado. Nosotros con que el preso nos dé su testimonio y nos certifique y nos diga que ha ido... No, vamos, no. Yo no voy a juzgar a nadie si esta lesión es o no es fruto de un maltrato. Una persona presa que está en aislamiento y que se arriesga a hacer pública una denuncia, aunque no la lleve al juzgado, aunque solo sea en un comunicado, exponiéndose a todo lo que se expone, yo le doy el principio de veracidad a él. El juez se lo va a dar al funcionario de prisiones, yo no. Y se lo lleve al preso, a la presa, indiscutiblemente. Entonces son las situaciones en las que nos ha llegado una denuncia. ¿Que luego esa denuncia ha tenido un recorrido judicial? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Es simplemente que nos han comunicado y que nosotros hemos leído la denuncia y me estás narrando unos hechos, me estás diciendo dónde, me estás diciendo cuándo, me estás diciendo quién y cómo te lo han hecho. A mí eso ya me vale. Si es verdad que algunas denuncias no las incorporamos porque la persona está tan deteriorada que por ejemplo no te recuerda en qué fecha ha sido. Y lamentablemente, aunque yo no dude de su testimonio, que no dudo, si no me dices cuándo, si no me dices quién es y si la situación no me la aclaras, pues tengo que apartar esa denuncia. Y un par de denuncias se han retirado porque venían sin fecha y ni siquiera decían en qué módulo habían sido los hechos. Es que hemos oído que a uno le han dado... Sí, ya, pero a mí eso no me vale. Otra cosa es que la persona afectada me mande una carta y me diga, oye, el día tal, me entraron tres y me pusieron a caldo. Para mí eso vale. Menores, centros de menores, centros de custodia de menores, de cumplimiento de medidas penales. Trece situaciones afectando a dieciséis menores. Y otras situaciones, bueno, en otras situaciones entra un poco de todo. La inmensa mayoría de las otras situaciones son controles de alcoholemia, que vas conduciendo, controles de alcoholemia, oye, que sí, que no, que pin, que pum, que cuando tenías que dar cuenta te has ganado dos guantazos. Y el otro, eventos deportivos. Pues mi equipo de fútbol ha ganado o mi equipo de fútbol lo ha perdido, pero al salir del estadio X de repente hay una carga policial brutal y hay cinco afectados. De hecho, algunas de esas cargas son en Champions League y nos cuesta mucho llegar a las denuncias porque los que reciben son viris y no se enteran muy bien de que nosotros existimos y entonces es un poco como que dices, bueno, sin más. Pero que, como veréis, hay un poco de todo. Luego intentamos hacer el esfuerzo de hacer un análisis por género de los casos que conocemos. El problema es que por el tema de la privacidad, muchos de los abogados que nos mandan las denuncias nos las mandan con iniciales y JVP, pues puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un beteto a saber qué, pero como solo sabemos que es JVP, pues no... En otras situaciones, si sabemos que es chico, que es chica o eso creemos, porque luego también había que preguntarle a la persona cuál es su autodefinición y a veces nos fiamos más del parece chico, parece chica y luego nos llevaríamos sorpresas con lo que nos dicen. Pero bueno, identificadas. Tenemos a más o menos la mitad y no identificadas un poquito menos de la mitad. Y de las identificadas, 156 son mujeres, dos son transgénero y 386 son hombres. Las dos transgénero, además, son activistas transgénero y fueron agredidas por su implicación como conocidas activistas transgénero de Granada, que pasaban por la calle, vieron cómo le estaban identificando a un inmigrante de malas maneras y entonces se preocuparon por el inmigrante. Entonces, el inmigrante, por suerte, pudo irse porque lo que vino fue la detención de estas dos mujeres y una paliza que le dieron en comisaría a las dos con insultos, vejaciones, evidentemente, que si trabelos, que si tal, bueno, todo lo que os podéis imaginar por su condición de transsexuales femeninas y de reconocidas activistas transgénero en Granada. Otro análisis que hacemos es el cuerpo denunciado. Bueno, este año la Policía Nacional se lleva a la palma, 551 personas denunciaron haber sido agredidas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y le sigue la Guardia Civil, 338 personas. Hemos hecho una parte, que es el día 1 de octubre, porque claro, el 1 de octubre había que dar algún tipo de tratamiento especial en el informe porque es que estamos hablando de que en un día más de la mitad de los casos, ¿no? Entonces, sí que hicimos el análisis de las situaciones que se dieron el 1 de octubre y el Cuerpo Policial denunciado el 1 de octubre. Entonces, de las situaciones de ese día, 39 fueron cargas de la Policía Nacional con 336 personas afectadas y 22 fueron de la Guardia Civil con 205 personas afectadas. Al final, la segregación entre Guardia Civil y Policía Nacional es el número de habitantes del municipio. En teoría, la Guardia Civil no puede tener despliegues en municipios de más de 50.000 habitantes. Luego habrá situaciones excepcionales, bla, 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 y entonces la Guardia Civil está un poco especializada en medio rural y este criterio también se aplicó el 1 de octubre. Es decir, el 1 de octubre en los municipios de más de 50.000 habitantes intervino la Policía Nacional y en los municipios de menos intervino la Guardia Civil, que es el criterio estándar para todo el Estado y que en el 1 de octubre, digamos, que se lo autorrespetaron, por decirlo de alguna manera. Luego, funcionarios de prisiones, 58 personas denunciaron a los funcionarios de prisiones. Si os dais cuenta, no coincide con el número de personas presas. Esto es porque una de las personas presas denunció a la Guardia Civil porque denunció haber sido maltratada durante un traslado, durante la cunda. Mientras estaban en la... Bueno, en concreto, mientras la sacaban de la furgona de la Guardia Civil en la que la habían cambiado de cárcel, en la que habían hecho la cunda, pues los guardias civiles la agredieron. Bueno, pero fuera de esta excepción, digamos que hay una continuidad casi matemática entre el número de personas presas que denuncian y el número de funcionarios denunciados. Y los policías locales, 24 situaciones, 40 denuncias. Este año es verdad que ha habido pocas denuncias a policías autonómicas. Esto también es variable. Por ejemplo, en los años en los que había mucha detención incomunicada y había mucho conflicto en el Vasco, la Archaña tenía muchas denuncias. O, por ejemplo, el año que fue el desalojo de Cucucha, pues en dos días, 76 personas denunciaron a Archañas por las agresiones sufridas. Pero este año la Archaña solo tiene dos situaciones. Un fallecimiento en una comisaría en ese estado y una persona agredida durante un desalojo en Donosti. De hecho, las mismas personas de la policía foral durante un desalojo en Iruña. ¿No hay denuncias al médico de la prisión nunca? ¿Que te corten la medicación o algo? Sí, pero eso nosotros los metemos dentro de funcionarios de prisión. Ah, vale. Lo que sí te digo es que que te cortaran la medicación tendríamos que documentarlo muy bien y tendría que demostrarse que ese corte de medicación es por una sanción o es por un castigo porque si no, no entraría dentro de la definición de Naciones Unidas de Tortura. Sería otro tipo de caso y no estaría en este informe. Pero años en los que jefes de médicos directamente, no es que te hayan cortado la medicación, es que han cogido la porra y han dado, como por ejemplo en el motín de Catrecamins o en la cárcel de Pereiro en Galicia y también pasó en Alhama, que se denunció al jefe médico, a su director médico, esos casos que fueron de lesiones, de coger porra y dar golpes, y claro, entran en el informe, y lo único que cuando hiciéramos la descripción del caso, pues diríamos, y el funcionario de prisiones, encima era médico. Para mí eso es un agravante porque se supone que han hecho su juramento hipocrático, lo que sea que hagan, y que uno de sus principios es que no van a dañar, sino que van a curar. Otra cosa es lo que hagan, pero bueno. Otro de los análisis que hacemos es si las agresiones se han producido en espacios de privación de libertad o en otros espacios. Entonces, las situaciones, si os dais cuenta, es muy equiparable, bueno, muy equiparable, hay como una proporción, pero en el número de personas afectadas no, no la hay. Es mucho más elevado el número de casos que conocemos de fuera de espacios de privación de libertad que de espacios de privación de libertad. Este análisis a nosotros lo que nos revela es el tema de que es mucho más difícil sacar las denuncias de los espacios de privación de libertad y conocer la realidad de los espacios de privación de libertad que de la calle. En la calle ahora mismo el que lo lleva un móvil o puede sacar una foto o, digamos, aunque incluso la persona no llegue a denunciar en los juzgados por propios medios de comunicación, hasta convencionales, podemos ver las imágenes del guantazo que el policía ha dado, del no sé qué o del no sé cuál. Entonces, digamos que hay una manera de documentar y de visualizar las agresiones que en los espacios de privación de libertad, comisarías, cárceles, centros de menores, pues está todo mucho más difícil de conseguirlo. Vuelvo a decir lo que decía al principio. Estamos partiendo de los casos que nosotros conocemos, no del número total de casos. El número total de casos es muy probable que sea mayor y es muy probable que el número de casos en privación de libertad sea mucho más mayor, digamos, que el número de casos que desconocemos fuera de privación de libertad. Pero visualizarlo yo creo que es importante. Y por último, otro apartado que tenemos en nuestro informe es el de las muertes bajo custodia. En concreto, en el 2017 hubo 55 muertes y la mayoría fueron en prisión. De hecho, el tema de las muertes en prisión es un problema endémico. Ahí pone 27. Esas son las que nosotros conocimos directamente. Cuando salgan públicos los datos oficiales del 2017, la media es de 230, 240 personas muertas al año en las cárceles del Estado español, incluyendo las catalanas. Nosotros venimos a conocer un 10, un 15% de los casos que realmente ocurren. Luego, el resto de los fallecidos se especifican por el cuerpo que estaba ejerciendo la custodia. Eso no significa, por ejemplo, que haya sido por intervención policial directa. A lo mejor es simplemente que una persona estaba en el calabozo de una comisaría y cuando le han ido a buscar ha amanecido muerta. Es una opción. Pero, evidentemente, aunque no haya habido una negligencia, ni haya habido una paliza detrás de esa muerte, que no tiene por qué haberla habido, el cuerpo custodio es responsable de la situación de la persona que está bajo su custodia. Entonces, si alguien muere en una comisaría, que a lo mejor ha muerto por una cosa que era inevitable, o sea, a lo mejor era inevitable, pero a lo mejor ha muerto por una negligencia, a lo mejor ha muerto porque cuando dijo que por favor se le avisara a un médico, no se le ha avisado, o cuando dijo según le estaban deteniendo que era diabético que le fuera por la medicación, no se ha ido a por la medicación, que son situaciones que nos consta que han ocurrido y que se recogerían en esta tabla. De hecho, desde el 2001 hasta el 2017, nosotros hemos tenido constancia directa de 705 muertes bajo custodia del Estado español. Estamos hablando de demasiadas, o sea, más de ninguna es demasiada, pero ya 705 es una pasada. Y este es un poco el tochazo de datos. Luego, el que quiera... Todas las situaciones que hay se han descrito, en el informe tienen un capitulito y en cada situación se va describiendo. Por ejemplo, Carga policial en la Escuela Ramón Llull de Barcelona, 1 de octubre. 17 personas afectadas. Guioncito. GPC, mujer, 32 años, describe lesiones por pelota de goma, por corrazo, por tal, tal, tal. Para que os hagáis un poco idea de la densidad del informe, pues hay 150 páginas que son descripción, situación por situación, preso en el módulo de aislamiento de la cárcel de Villabona, relata, tal, 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 tal. Mujer extranjera detenida por ejercer la prostitución en la casa del campo, relata vejaciones sexuales por parte de los policías que la aceptan, tal, 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 tal. Un poco ahí el catálogo de los horrores de todas las situaciones que hemos ido conociendo. Incluidas las muertes bajo custodia, en las que en algunos casos decimos, pues, causa inexplicada, en otros casos decimos, pues, la autopsia revela tal, 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 y se sospecha una negligencia médica, o se sospecha que le dieron mal la medicación, o lo que sea que se sospeche. En otros casos, no podemos dar más información porque no la tenemos, pero siempre que la tenemos, la explicitamos, no muy en extenso, porque tampoco podemos dedicarle tres páginas a cada situación, pero sí lo suficiente como para que se entienda un poco qué es lo que ha pasado. Y luego, lo que me queráis preguntar, pero básicamente, el informe, así un poco en resumidas cuentas, es todo eso. Son muchas situaciones, son muchas personas, y hay que entender que yo hago una descripción muy cuantitativa, pero que detrás de cada numerito hay una persona, hay un entorno familiar, hay un entorno político, hay un entorno social que ha sufrido el efecto de la represión que implica cualquier acto de tortura, de malos tratos, o de trato humillante o vejatorio.